¿Qué es lo que se trata de los jueces? En que muchas personas son unas marionetas patéticas que se dejan llevar por el compás de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de Instagram, de WhatsApp, adquiere mucho más valor obrar de acuerdo a lo que se cree a la íntima convicción. Y cuando se trata de jueces, de esas personas que deciden acerca del destino de otros, de su encarcelamiento o de su libertad, el valor es mucho mayor porque así hay menos espacios para la arbitrariedad. El juez Alejandro Madrid investigó durante 16 años el eventual crimen de Eduardo Frei Montalva. 16 años en que casi solo se dedicó a este caso, casi en forma exclusiva. Por una de esas idioteses institucionales, lo hizo de acuerdo al sistema penal antiguo, no respetando los derechos y garantías que el sistema procesal penal otorga a las personas imputadas y acusadas, porque en Chile, en este tipo de cosas, no hay igualdad ante la ley. Con el sistema procesal antiguo y por algo se cambió, no se respetan un montón de garantías, porque en ese sistema, el antiguo, el juez investiga, el juez procesa, el juez acusa y el juez dicta sentencia. Y como usted comprenderá, difícilmente quien investiga y acusa, después de resolver si condena o no, y le cuesta absolver porque sería deslegitimar el propio trabajo investigativo. Pero todos estos procesos se están tramitando, se tramitaron de acuerdo a este sistema antiguo, que hoy no pasa ningún estándar internacional. Lo normal entonces es que condene de manera de no negarse a sí mismo. En el caso Frey, el juez Madrid procesó por una cosa y luego condenó por otra. Es algo increíble. La sentencia del juez Madrid está repleta, sí, de faltas de ortografía y de redacción, de incongruencia. Es una vergüenza, un insulto. Los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, que revocaron las condenas, en declaraciones al diario El Mercurio, dijeron que llegaron a la convicción de que el presidente Eduardo Frey Montalva no fue asesinado. Hablemos del caso del malabarista, Francisco Martínez, muerto después de recibir los disparos del carabinero Juan González. La fiscalía determinó que el carabinero actuó legalmente al pedir al malabarista que se identificara. Testigos dijeron que el malabarista amenazó de muerte al carabinero y luego de eso empuñó los sables con hojas de 50 centímetros de largo con filo y que a la amenaza verbal se agregó la amenaza material con esas armas avanzando hacia el policía. El policía hizo seis disparos, uno al suelo, de advertencia, otro al pie y luego a la parte baja del cuerpo. Según la fiscalía, hasta el quinto disparo había legítima defensa, pero en el sexto disparo, que fue el portal, ahí fue innecesario este disparo ya que el malabarista Francisco Martínez en ese momento ya iba cayendo. Cuando Martínez se abalanzó sobre el carabinero, como lo demuestran las imágenes, el policía ante el ataque hizo los últimos tres disparos, uno tras otro, y según la fiscalía y el tribunal de garantía, debió detenerse en el quinto disparo porque debió darse cuenta que el agresor, así lo dice la fiscalía, había comenzado a caer. Es decir, en esas fracciones de segundo, debió haberse dado cuenta que ya había empezado a caer y debió haber dejado de apretar el gatillo, así de fino. Y así también de discutible es que haya o no legítima defensa. La Corte de Apelaciones, de Valdivia, al discutirse las medidas cautelares, por mayoría revirtió los resueltos por el Tribunal de Garantía y la Fiscalía y estimó que sí había legítima defensa, que el sexto disparo también fue en legítima defensa. Mantuvo una medida cautelar de baja intensidad porque, habiendo una muerte probada, hay un eximente de responsabilidad. ¿Se equivocan los jueces? Sí, se equivocan, y se equivocan mucho más de lo que uno quisiera. ¿Podemos afirmar que Frey, como dijo la Corte de Apelaciones de Santiago, no fue asesinado? ¿O que el malabarista Francisco Martínez, como dijo la Corte de Apelaciones de Valdivia, murió debido a una legítima defensa del carabinero? No, no lo podemos decir porque los jueces se pueden, como lo hemos dicho recién, incluso en estos casos equivocarse. ¿Pero qué tienen en común estos dos casos? Que nos encontramos con jueces valientes. Que fallaron de acuerdo a sus convicciones. Que soportaron las redes sociales y las amenazas. Y que saben que su carrera, sus carreras, quedaron comprometidas porque les van a pasar la cuenta a los políticos. Mire, en el caso de Panguipulli hubo políticos lamentables, como Paula Narváez, precandidata presidencial, y la diputada y presidenta de Revolución Democrática, que hablaron sin tener antecedentes de lo ocurrido, sacrificando al carabinero. Emitieron una opinión y la pueden tener, pero el problema es que hablaron antes de haber visto el video más esclarecedor de los hechos. Inaceptable. Incluso la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, justificó los incendios intencionales. O sea, justificó delitos. A estos jueces, como lo decíamos, les van a pasar la cuenta. Y este no es un invento, porque los políticos lo hacen cuando tienen que votar a favor de un juez que quiere llegar a la Corte Suprema. Y estos son ministros de Corte de Apelaciones. El próximo paso es estar en la Corte Suprema. Muchos políticos ejercen la venganza. Lo notable es que en declaraciones al diario El Mercurio, Jaime Balmaceda, Paola Plaza y Guillermo de la Barra, los que fallaron el caso Frey, dijeron que no les importaba su carrera si eso implicaba fallar de acuerdo a la convicción que habían adquirido. Esto debería ser lo normal, pero da la impresión que demasiados jueces fallan de acuerdo a las redes sociales, al paderino de turno, al operador judicial al que le deben favores, a lo que piensa la coalición política que está en el poder, o simplemente se dejan llevar por las pequeñas mezquindades que son fruto del rencor. Hemos visto jueces con una actitud impropia de un magistrado caminar por pasillos tribunalicios, megáfono en mano, vociferando consignas, y después estamos obligados a acatar sus fallos. Hay jueces que dicen en Chile ser pro-algo. Un juez así, en Europa, lo echarían, cascando. Pero aquí hasta se aplaude, porque la legislación es la que puede ser pro-algo, pero los jueces siempre deben ser imparciales, y no están en favor de una de las partes porque se es pro-algo. Deben dar garantías a todos. Pero hay toda una corriente, en este sentido, propia de un país subdesarrollado. Por eso, hay tribunales en que algunos saben que si les tocó ese tribunal, están perdidos. Tengan o no la razón. En general, usted se ha dado cuenta que en los medios se critica poco a los jueces y a los tribunales. Los tribunales son un poder del Estado, uno de los tres clásicos poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y el judicial. Y se critica a los otros dos mucho, a los tribunales poquitito. ¿Y por qué? Porque se teme la venganza. Basta una demanda cualquiera, ella se está en manos de ellos y de sus represalias. Es lo que se teme. Ahora, el hecho de que se tema esta represalia comprueba que hay un extendido temor a la falta de imparcialidad. Es posible que en el caso de la muerte de Eduardo Frei Montalva o de Francisco Martínez, los jueces estén en lo cierto o estén errados. Pero habrá que celebrar algo que debiera ser la norma, que resolvieron de acuerdo sus convicciones, sin importar las consecuencias.